hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta el vídeo de hoy es muy interesante vas a aprender mucho y es un vídeo que me habéis pedido muchas veces porque porque voy a hablar la diferencia que hay entre los diferentes protocolos a la hora de hacer un backup una sincronización que diferencia y entre rsync ftp samba los diferentes protocolos que tenemos porque como vamos a ver ahora no es lo mismo utilizar un protocolo u otro es una duda que me proponéis muchas veces que muchas veces me escribís que tarda mucho en hacerse el backup que esto va muy lento que qué protocolo utilizo y es lo que vamos a ver ahora voy a explicar cómo funciona cada uno de estos protocolos qué diferencias hay y luego vamos a ir al ordenador y vamos a ver cómo vamos a hacerlo de una manera práctica para que veis la diferencia que hay entre uno y otro vamos a ver la diferencia que hay entre tres protocolos como pueden ser rsync ftp y samba hay muchos más protocolos pero bueno con estos tres la idea que quiero transmitir la vas a entender a la primera qué diferencia y la gran diferencia es la manera en la que escribe los datos porque no escribe los datos de la misma manera rsync que por ejemplo ftp como vamos a ver ahora rsync funciona a través de bloques y sin embargo por ejemplo ftp samba a fp cualquier otro protocolo muchos protocolos funcionan a través de archivos y eso es una manera muy diferente de funcionar imaginad que por ejemplo tenemos un fichero tenemos un archivo de 100 megas puede ser un archivo de texto puede ser una fotografía da igual tenemos un archivo de 100 megas y como ya sabemos a la hora de almacenar eso en un disco duro en un ssd se divide en cachitos más pequeños imaginad que se divide en 100 cachitos de un mega vuelvo a repetir que no son cachitos de un mega son más pequeños pero para hacer la cuenta más sencilla imaginad que son un fichero de 100 megas que lo divide en 100 cachitos de un mega cómo funciona el protocolo rsync funciona a través de bloques es decir tendríamos 100 bloques de un mega tenemos ese archivo de 100 megas y lo copiamos a otra ubicación a través de una sincronización a través de un backup como sea qué es lo que haría copiaría los 100 megas copiaría los 100 bloques copiaría los 100 archivitos por decirlo de una manera sencilla qué ocurre si nosotros modificamos por ejemplo imaginar que es un documento de word cambiamos una letra una única letra en todo el documento el documento ya cambia ya es diferente hemos modificado una letra de los 100 megas cómo se haría esa copia incremental si nosotros queremos trabajamos en ese documento de texto lo guardamos pero luego queremos volver a guardarlo cómo lo haría detectaría que de los 100 bloques de los 100 megas un bloque ha cambiado que sería el bloque que correspondiera a esa letra que hemos modificado si fuera una fotografía exactamente igual hacemos una pequeñita corrección una fotografía y modificamos algo muy pequeñito pero ya la hemos modificado modificamos un bloque por lo cual cuando nosotros tengamos que volver a guardar ese archivo volverá sobre escribirlo sobre escribir a un bloque sobre escribir a un mega no tiene que volver a escribir los 100 megas por lo cual la primera copia sí que tendrá que escribir los 100 megas pero la segunda sólo escribirá un bloque o dos o tres lo que hayamos modificado pero no volverá a escribir todo pero cómo funciona ftp o samba o muchos protocolos funcionan a través de ficheros por lo cual nosotros hacemos una primera copia de los 100 megas pero cuando luego lo modifiquemos y queramos volver a guardar lo que tiene que hacer volver a escribir otra vez los 100 megas porque porque para él es un archivo diferente se ha modificado y tiene un archivo de 100 megas ahora tiene otro archivo totalmente diferente pero lo tiene que volver a copiar entero tiene que volver a copiar los 100 megas porque no sabe dónde ha sido el cambio así que como podemos ver cambia radicalmente la manera de utilizar un protocolo u otro cuando nosotros hacemos la primera copia da igual de igual el protocolo porque va a tener que copiar íntegramente el fichero pero cuando luego hacemos una segunda copia cuando queremos hacer un nuevo backup por decirlo de una manera rápida lo que ocurre es que en un caso va a tener que volver a copiar todo y en el segundo caso no una vez que tenemos esto claro y que ya lo entendemos qué protocolo vamos a utilizar va a depender de los flujos de trabajo que tengamos y de cómo vayamos a hacer el backup por ejemplo imaginad que nosotros tenemos un fotógrafo que tiene un montón de fotografías que quiere hacer una copia quiere copiarlo en otro sitio quiere copiarlo en un servidor remoto porque quiere hacer un backup en la nube o quiere hacer un backup en otro servidor en este caso va a hacer una copia de esas fotografías que las quiere archivar por decirlo de una manera sencilla por lo cual las va a copiar una vez da igual el protocolo que utilice porque las va a copiar y ya está no va a tener que volver a reescribir las pero si ese fotógrafo está trabajando por ejemplo un fotógrafo de bodas está trabajando en unas fotografías que está todo el día retocando las y tiene que hacer un backup de esas fotografías que está modificando las ahí no le interesa que cada vez que tiene que hacer un backup tenga que volver a reescribir toda la información ahí sí que le interesará trabajar por bloques le interesará que sólo se modifique los bloques que él ha manejado y lo mismo en cualquier caso que tengamos que hacer copias incrementales o cada vez que tengamos que hacer copias de archivos que se van a modificar en el tiempo así que ahora que ya entendemos cómo funcionan estos protocolos vamos a ir a minas y vamos a verlo de una manera empírica venga vamos allá vamos a proceder con la prueba para lo cual mirad yo aquí en este nas en el tvsh 1288 x he creado una carpeta aquí y le he metido un powerpoint en este caso un keynote que ocupa 26 megas sería este de aquí vale qué es lo que voy a hacer voy a hacer una sincronización para lo cual nos venimos al nas hybrid backup sync aquí tengo los espacios de almacenamiento y como podemos ver tengo tanto en rsync como en ftp como en samba los tengo tanto en remoto he creado un espacio de almacenamiento en un servidor en remoto otro en local en otro nas que tengo en el tvs 682 y lo mismo a través de samba aquí samba en local pues vamos a proceder a hacer una replicación vamos a probar con rsync ya lo tengo configurado y para que lo veamos va de la carpeta prueba rsync que está en el nas en el 288 x a la carpeta que está en el 682 aquí lo podemos ver va del nas local que está en esta ip al nas remoto en estas carpetas para lo cual lo que voy a hacer es decirle que haga una sincronización le digo que sincronice comienza la sincronización aquí abajo nos indica que inicia la sincronización y ya está ya ha terminado nos dice que el tamaño que ha transferido es de 25 megas y vamos a ver el informe aquí está el informe aquí lo podemos ver nos dice que ha transferido a 25 megas y bueno esta ha sido la velocidad de transferencia vale y ahora qué pasa si yo lo modifico si le modifico el tamaño por ejemplo le voy a insertar un vídeo aquí está insertado un vídeo algo para que ocupe bastante más y vemos que ahora ya ocupa 78 megas ahora ya ha pasado de los 25 a 78 megas vale pues qué es lo que voy a hacer volverle a dar a la sincronización le digo que vuelva a resincronizar inicia la resincronización ahora el tamaño total es de 74 megas y vamos a ver lo que ha hecho venimos al informe y aquí está que ha transferido los 49 o 50 megas que le faltaban es decir el tamaño del vídeo archivos procesados uno sólo ha copiado lo que le faltaba sólo ha copiado el vídeo que es la parte que le faltaba y ahora vamos a hacer esto mismo pero a través de ftp me vengo aquí not elimino el vídeo y le doy a guardar volvemos a recuperar los 26 megas vamos al nar de destino y borramos el archivo copia que se ha sincronizado el archivo de destino tenía los 78 megas voy a borrarlo vale perfecto ahora voy a volver a hacer esto mismo pero me de a través de resinc lo voy a hacer a través de ftp en ftp que es lo que tengo lo mismo el nas en local con la misma carpeta que antes el nar destino con la misma carpeta que teníamos antes sólo que ahora me de hacerlo a través de resinc lo vamos a hacer a través de ftp vale y le digo sincronizar ahora comienza la sincronización abajo nos indica que comienza la sincronización ya ha terminado no dice que ha movido 25 megas porque sería la primera vez que hace la copia porque recordad que lo he borrado y vamos a verlo aquí está al igual que antes 30 archivos 20 25 megas ha procesado los 25 megas porque es la primera copia y vamos a hacer exactamente lo mismo que antes esta sería la velocidad media que nos ha dado 26 megas por segundo vale pues vamos a hacer al igual que antes a modificar este archivo metiéndole un vídeo volvemos y le damos a resincronizar a ver a través del ftp que es lo que hace comienza la sincronización ya terminado y vamos al informe aquí está tamaño transferido 74 megas ha vuelto a transferir todo el archivo ha vuelto a transferir todo el powerpoint bueno en este caso un keynote porque es de apple pero ha transferido todo no ha transferido sólo la parte que ha cambiado y vamos a volver a hacer esto mismo pero a través de samba para lo cual nos volvemos otra vez aquí lo elimino lo dejo como estaba voy a volver a eliminar aquí voy a volver a eliminar el archivo y vamos a ver qué es lo que hace en esta vez lo voy a hacer a través de samba al igual que antes y aquí está del nas origen al nar destino pero a través de samba las mismas carpetas vale y le doy a sincronizar ahora va a hacer la primera copia aquí está por lo cual va a ser la copia de los 25 megas ya ha terminado ha hecho una copia de 25 megas vamos al informe acción aquí está 25 megas ha transferido 25 megas y ahora vamos a volver a modificarlo keynote volvemos a pasarle este archivo y volvemos a resincronizar vamos a ver qué es lo que hace está resincronizando calculando ya ha terminado tened en cuenta que se hace en local y que es una red muy rápida aquí ya lo podemos ver tamaño transferido 74 megas y aquí está ha vuelto a transferir los 74 o 75 megas esta ha sido la velocidad de transferencia pero vuelto ha vuelto a transferir todo el archivo no ha transferido solo el vídeo como sí que ha hecho en el caso de resinc si nos venimos a resinc en el informe en la segunda copia vemos que ha transferido 50 megas ha transferido los 50 megas del vídeo no ha transferido todo y esta es la gran diferencia cuando son archivos muy grandes cuando tenemos que manejar mucha información no es lo mismo que hago una copia incremental de sólo lo que le falta a que hago una copia de todo y ahora vamos a ver qué diferencia de velocidad de transferencia tenemos en estos protocolos porque también cada protocolo tiene diferentes velocidades de transferencia en función de cómo funcionan antes de ir al ordenador para ver esta diferencia de velocidad tengo que comentaros que una cosa que tienes que tener muy en cuenta una cosa que me pregunta mucha gente es que no es lo mismo tener una transferencia de un archivo muy grande que una transferencia de muchos archivos pequeños no es lo mismo transferir un archivo de 100 megas que 100 archivos de un mega o mil archivos de unos pocos cas y no digamos ya nada como ocurre muchas veces que la gente me comenta es que esto me va muy lento estoy haciendo una transferencia y me va lentísima a lo mejor le pregunto y lo que está haciendo es transferir decenas de miles o centenares de miles de archivos muy pequeñitos y claro ahí se demora mucho la copia tenéis que tener en cuenta que aparte del protocolo que estáis utilizando aparte de la conexión y de escritura de los discos de la potencia de los equipos que estéis utilizando aparte de todo eso también va a influir el tipo de archivos que vais a mover eso tenerlo muy en cuenta porque va a influir muchísimo en la velocidad de transferencia y ahora sí vamos a mi ordenador vamos a ver la velocidad de transferencia de los diferentes protocolos empezamos por rsync venimos al informe y aquí tenemos la primera copia de todas que hemos hecho que era de 25 megas vamos a ver qué velocidad nos ha dado y si recordáis nos ha dado en números redondos 50 megabytes por segundo muy importante que son megabytes no megabytes sin embargo la segunda copia cuando ya básicamente sólo tenía que copiar lo que era el vídeo ha subido de 50 a 100 megabytes por segundo esto es también muy importante tenerlo en cuenta porque la primera copia era un powerpoint que tiene muchos archivos y en la segunda parte como era un vídeo la transferencia es más rápida porque era un único archivo y nos ha dado el doble de 50 a 100 megabytes por segundo esto en cuanto a rsync vamos a ver el protocolo ftp aquí está en ftp la primera copia la de los 25 megas ha sido con una velocidad sustancialmente más baja básicamente la mitad de 50 baja a 26 megabytes por segundo y luego la segunda copia ha subido a 73 megabytes por segundo porque esta diferencia de 26 a 73 megabytes por segundo muy sencillo por lo mismo porque en la segunda copia cuando ha tenido que copiar los 74 o 75 megas por redondear 50 eran básicamente un vídeo por eso la velocidad de transferencia en el segundo caso es mayor que en el primero y ya por último vamos a ver el caso de samba y samba en la primera transferencia ha tenido una tasa de transferencia de 22 23 megabytes por segundo la más baja de todas y luego en la segunda copia donde ha tenido que volver a copiar los 75 megas ha sido una velocidad muy alta la más alta de todas con 120 megabytes por segundo así que básicamente quedaría así en la primera copia rsync ha dado 50 en la segunda 100 ftp 26 y en la segunda 73 y samba en la primera 23 y en la segunda 119 como habéis visto es algo muy sencillo no es nada complicado de entender y más una vez que habéis visto de manera empírica cómo funciona es algo que tienes que tener en cuenta tienes que utilizar siempre los protocolos que más se ajusten a vuestras necesidades y bueno esto ha sido todo como siempre digo si te ha gustado el vídeo dale un like compartirlo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye